Si ya no me deja casi respirar Si mi alma se vuelve a quebrar Solo porque tú no quieras verme más que tropelear Si me logramos de la razón Me cogí tu alma Y las garras se me clavan en el pecho Imagíname, ahora puedo volar Gracias a ti, esto me lo regalo El alma me agarró y me llevó hasta una refleja decorada Y sigo siendo el mismo de ayer Solo que mi cuerpo ya dejó de ser Mi cuerpo ya dejó La recorre paquete La recorrenta va a soplar igual Si cada esperanza volará Y que nadie me invita Solo quiero la verdad Con todo la piel de atrás Siempre con vos de corazón Aguardando en cada esquina Cuando quiero acortir Dime, ahora puedo volar Gracias a ti, esto me lo regalo Gracias a ti, esto me lo regalo Mi cuerpo ya dejó La recorrenta va a soplar igual La recorrenta va a soplar igual La recorrenta va a soplar igual Las tienes que aprender Las tienes que aprender Yo me las enUMENTATÉ ¡Muchas gracias! 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 Pero la voy a buscar, mis heridas me cantarán Con el tiempo encontraré un lugar Donde ser yo, donde sentir, donde luchar Mis ansias por seguir, subir, bajar o sin pensar en nada Que me haga más, que me haga por la fecha, pinchar Mis ansias por seguir, mis ansias por seguir, mis ansias por seguir Mis ansias por seguir, subir, bajar o sin pensar en nada más Que me haga más, que me haga por la fecha, pinchar Mis ansias por seguir, y seguir, y seguir, y seguir Muchas gracias Y para quien no nos conozca todavía, somos a la CID Podéis seguirnos en redes Muchas gracias